¡Ah! ¡Ah! ¡Está cañón! Y antes de comenzar les quiero mencionar las películas que no voy a poner porque ya son como referentes culturales y espero que ya las hayan visto Y si no las han visto las tienen que ver Happy Together, Philadelphia, Brokeback Mountain, Milk y La Chica Danesa Y bueno también recuerden que al hacer un video de recomendación todo es súper relativo, es subjetivo Y si tú quieres recomendar alguna, estaca abajito en la sección de comentarios, checaré tu recomendación Y bueno la primera película que les voy a recomendar es para aquellos que les gusta la fiesta y la noche como a mí Esta es una de mis películas favoritas desde que era un pequeñuelo puberto y está basada en hechos reales Estoy hablando de Party Monster Basada en la historia de Michael Alley, quien se hizo famoso a finales de los 80 y a principios de los 90 en Nueva York Por las fiestas que organizaba donde el sexo, el alcohol y las drogas nunca faltaron Movimiento mejor conocido como los Club Kids Sin embargo la vida de Michael caerá en espiral cuando confiesa el asesinato de su roomie y dealer Bueno esta película no ha sido distribuida en México Yo me acuerdo que de chiquito la tenía que conseguir en Estados Unidos el DVD porque aquí no estaba Pero bueno hoy la puedes encontrar en muchos sitios de internet Además también es el regreso de Macaulay Culkin, mejor conocido como mi pobre angelito Después de toda esta racha junkie y darks que tuvo que bueno después también se puso peor pero ya había tenido como escándalos Este personaje lo retaba mucho a nivel personal y profesional porque se sale de todo lo que había hecho anteriormente Que estoy seguro que les va a encantar La música también está increíble Como bonus te recomiendo Party Monster The Shockumentary Donde conocerás en entrevistas a los personajes reales y su versión de los hechos La siguiente película que les voy a recomendar es una película que desde mi punto de vista todo el mundo debería de ver Una producción de HBO y también escrita por el dramaturgo de la obra original de los 80's Y dirigida por Ryan Murphy creador de Glee o American Horror Story Les hablo de un corazón normal Ambientada a inicio de los 80's y tras la rápida expansión del SIDA y VIH en Estados Unidos Ned Wicks, activista gay interpretado espléndidamente por Mark Papacito Ruffalo Creará métodos y tomará medidas para encontrar una cura no nada más para los portadores sino para la sociedad en sí De la mano de más activistas y médicos que apoyan la causa Estos personajes se enfrentarán a un mundo con miedo y rechazo a lo desconocido Esta peli es maravillosa no nada más por los actores que tiene Sino que el guión está cañón O sea para que una obra de teatro la pasen a cine es porque verdaderamente ya se imaginarán el tipo de escenas que tiene Drama puro Y además la sensibilidad del director te va a llevar por rumbos que seguramente vas a querer visitar más de una vez La tienes que ver, está cañona La siguiente recomendación es para los que están pasando por una etapa de pubertad De descubrimiento y esta película me gusta mucho porque también es una de las primeras películas gays que vi en la vida Estoy hablando de una película canadiense que se llama Crazy Situada en Quebec, esta película sigue la historia de Zack, un adolescente gay que crece en los años 70 Y como debe sortear las dificultades familiares, culturales y sociales que implica ser como es en una familia católica y conservadora Esta película me parece hermosa de inicio a fin, además el actor principal tiene como una sensibilidad y un carisma muy especial que te enganchan y que no lo quieres dejar de ver Una película que toca el tema de la vida, la muerte, la familia y la religión Además la banda sonora es una delicia, está conformada por artistas como David Bowie y de bandas como Pink Floyd o The Rolling Stones Y hay algo que me van a entender cuando la vean y es que el hermano mayor... Cosita Y ya que andamos medio juveniles les voy a recomendar una película que encontré por casualidades de la vida Que es una comedia gringa que ya se convirtió en una de mis películas favoritas también y que ya se las recomendé una vez por Snapchat Ya me siguen en Snapchat, se llama Date and Switch Michael y Maddie, dos típicos adolescentes norteamericanos, hacen pacto de perder la virginidad antes de su graduación Pero su atención cambiará cuando Maddie decide salir del closet y Michael se dará cuenta que siempre ha tenido un crush con M, ex novia de Maddie Una película que explora la amistad, el sexo y el amor antes de dejar la escuela De entrada lo que más me gusta de esta película es que el personaje principal se sale completamente de todos los estereotipos gays De hecho es como un Seth Rogen más joven, con un sentido del humor muy buga style Incluso el mejor amigo heterosexual es mucho más sensible y hasta afeminado que el que es gay Eso me encanta, eso está padrísimo Por otro lado parte del equipo creativo de producción y de talento estuvieron en Parks and Recreation Que es una de mis series favoritas, que la tienen que ver, es una comedia finísima Es una película palomera, muy divertida, muy rica, muy disfrutable Y pues vela, te la recomiendo mucho Y para conocer un poco más de la historia del movimiento gay en pro de nuestros derechos Pride Durante el verano de 1984 en el Reino Unido Un grupo de activistas gay deciden recaudar fondos en apoyo a los mineros Quienes al protestar contra el primer ministro de entonces, Marguerite Thatcher Iban a cumplir un año de huelga, hambre y trato injustificado por parte del gobierno y la policía Una historia de dos comunidades marginadas y poco escuchadas que unen fuerzas para un fin común Igualdad de derecho para todos Esta peli es maravillosa y creo que también se ha convertido en una de mis favoritas Una comedia muy sutil que te comparte un pasaje de la historia que pocos conocemos O bueno, yo no conocía Y lo hace de una manera muy sincera y sin mayor pretensión Además que cuenta con grandes actores ingleses que seguramente identificas Espero Una película que te recuerda que no importa que te dediques No importa que somos lo opuesto en apariencia Al final somos humanos Es increíblemente hermosa e inspiradora ¿Nos imaginan que algo así sucediera entre cristianos y gays? Así de grupos que se apoyan y que dicen Güey, vamos, si se puede Amor, paz, mundo, somos iguales Una película que vale la pena ver con familia Porque tiene un mensaje muy fuerte Te la super recomiendo Y para mis lesbianas queridas Les tengo un peliculón Que bueno, la debería de ver todo el mundo porque está maravillosa Pero bueno, ese chicas Ha sido una de las películas a nivel general Más premiadas, mejor criticadas Mejor recibidas por parte del público El público conocedor, eh Y a pesar de ser un poco larga La ves porque es así como Impecable, está cañón Les estoy hablando de La vida de Adele En inglés se llama Blue is the warmest color La vida de Adele cambiará cuando conozca a Emma Una chica con el cabello azul Quien hará descubrir el deseo Así como ayudarla a reconocerse como mujer Y volverse un adulto Delante de todos Adele crece Se busca Se pierde Y al final se reencuentra A través de la pérdida Y del amor Si esta película la van a ver solos Les recomiendo que se pongan audífonos Porque tiene escenas muy fuertes De hecho por eso fue polémica Porque tiene una secuencia De sexo lésbico explícito Que dura como 15 minutos O tengan el control a la mano Por si le quieren bajar un poquito El volumen así de Ay Está buenísima de inicio a fin Yo la vi un domingo Obviamente para poderla ver completa Y la disfruté muchísimo En la vida de Adele La historia te engancha Y las actrices no nada más Están como guapísimas Sino que son muy buenas actrices Una de las películas más eróticas Pero más profundas Que he visto Y ya que andamos eróticos E intensos Les voy a recomendar una película Que si esto fuera en orden Esta sería mi número uno Estoy hablando de una película Que no es fácil por su naturaleza Pero que resulta fascinante Y se llama Stranger by the lake En pleno verano Un lago de agua turquesa Es el centro de atención Para hombres que buscan Actividad sexual con desconocidos Frank se divide Entre el amor platónico con Henry Y los acostones con Michelle Un adonis oscuro y peligroso Yo me acuerdo que cuando terminé De ver esta película Me quedé así de Que acaba de pasar De entrada la premisa Me parece muy interesante Pero ya que empiezas a adentrarte En la historia Te sumerges en el mundo visual Auditivo Y hasta sensorial Que tiene Está muy cañona Es como thriller Suspenso Y erótica Está súper fuerte también Está cool Desde el inicio Tienes como esta sensación De riesgo De que algo va a pasar Solo que es muy fuerte Entonces sí Yo creo que esta es como Para mayores de 18 años Y pues son de estas películas Que si estás con alguien especial Pues puede ser el pretexto perfecto Para que la magia suceda Ya que si llegamos al final De mi top Y por supuesto El cine indie No puede faltar en este canal Por eso primero Les voy a recomendar Una película Que se llama Weekend Russell conoce a Glenn En un bar gay Un viernes por la noche Ambos comienzan Una relación de fin de semana Y lo que parecía ser Algo informal Comienza a tener La intensidad De un shock emocional De largo alcance Esta película También es para gente De mi edad No tanto por su contenido No es fuerte No es O sea No, no, no Pero el tipo de situación Un romance de fin de semana Dos desconocidos Es muy interesante Y se pueden sentir Muy identificados El tono de esta película Me recuerda mucho Lo que veíamos en Looking La serie de HBO Que espero que también Ya hayas visto Porque es buenísima Pero más profundo Y más cuidado No es la gran película Ni cuenta con la producción Pues es independiente Pero su fortaleza Se encuentra en el guión O sea En los personajes En los diálogos En el drama Tomasito quiere entrar Mi amor Saluda a los changuitos Que te aman Tomas Total A mi me gustan Las películas así Como menos faramaya Y más carnita La siguiente película También es Cindy No es tan conocida Pero está muy bien valorada Y se llama Shelter Ocupando el puesto de padre De su sobrino Y con un ambiente De casa tenso Zack se reencuentra Con Sean El hermano De su mejor amigo Y al compartir momentos De alivio con él Como surfear en la playa Comenzará a desarrollar Un nuevo amor Que no tenía previsto Esta película De hecho Aboga mucho Por la adopción Para parejas del mismo sexo Los personajes son Adorables O sea Neta el personaje principal Yo creo que está muy bien construido Está muy cuidado Y además Son surfistas californianos O sea Dejando a un lado Mi superficialidad La simbología Del surfer O sea El agua El contacto con la mente Con las emociones Es muy bonito Las escenas están muy bien logradas Y como el caso anterior Se centran en la actuación De los actores En los diálogos En las situaciones Habla sobre la familia Y la hermandad Desde un lugar muchísimo más humano Y por eso se llama Shelter Que significa Refugio Lugar donde todos Nos sentimos bien Tampoco fue distribuida en México Pero internet Lo puede todo Para los que gustan En los diálogos 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 Eclipse total Además protagonizada Por Leonardo DiCaprio Cuando tenía como 12 años En la Francia Del siglo XIX Verlaine Conoce al joven Rimbaud Y queda impresionado Por su belleza juvenil Y su aire arrogante Pero no considera La posibilidad De que este chico Es el mismo poeta Que le ha estado enviando Muestras de su poesía La cual Verlaine Considera genial Con esta nueva aparición Verlaine vislumbra Una escapatoria A su penosa vida A través de la postura Rebelde Intransigente Y única De su joven compañero Y no nada más Resulta una delicia Ver a Leonardo DiCaprio A esa edad Desenvolverse Con tanta libertad Sino que la historia También termina siendo Es un grito De libertad Y de pasión Y de expresión Y está muy linda Esta si está Muchísimo más cuidada A nivel visual Y yo creo que hace Mucha justicia La historia De estos dos escritores Y esta si fue Distribuida en México Y de hecho Es de las que encuentras En Mixop Por 40 pesos Y no puedo terminar Mi top Sin recomendarle Cine Nacional Y la primera mexicana Que les voy a recomendar Es la primera película Que sacó Francisco Franco Y se llama Quemar las naves Sebastián y Elena Son dos hermanos Que viven con su madre Moribunda En Zacatecas Encerrados en una casa Que se está cayendo A pedazos Lo único que los sostiene Es su relación dependiente Con la llegada de Juan Se desencadena Un enfrentamiento Entre los dos hermanos Que los obliga A definir su postura Ante el amor El sexo La amistad Y la traición Bueno yo amo A Francisco Franco Soy su fan De hecho Como dice Manuna En un chiste Me gustaría que Francisco Franco Me dirigiera Aunque sea solo la palabra Por esta película Conocimos a Irene Azuela Y por esta película Se llevó su primer Ariel Además la canción principal Fue de Julieta Venegas Rolón Y bueno cuando vi esta película Me emocioné mucho Me dio mucho gusto ver Cine Nacional Sencillo Humano Con profundidad Que tocara este tema No mucha gente Se estaba atreviendo a tocar Es una peli Que estoy seguro Que te va a gustar muchísimo Y que yo ya espero El lanzamiento en Blu-ray Porque todavía Ahí tengo el DVD Y por último No podía faltar En este top Cuatro lunas Un niño de 11 años Se da cuenta Que se siente atraído Por su primo Dos universitarios Que se conocen De toda la vida Inician una relación Que se complica Cuando uno de ellos Se niega a aceptar Su homosexualidad Una relación De muchos años Se ve afectada Cuando uno de ellos Comienza a sentir Atracción Por otro hombre Y un escritor De avanzada edad Decide juntar dinero Para poder pagar Un encuentro Con un joven prostituto Con el que se ha obsesionado Cuatro historias Que exploran El amor Y la aceptación De uno mismo Y bueno Esta peli Ha sido muy criticada También como todo En México Pero a mi me gusto Muchisimo Y si no has visto La pelicula Te voy a recomendar Que antes leas el libro Porque esta divino Esta super bonito Y si quieres saber Donde conseguir el libro Que crees Que yo tengo Cuatro ejemplares Que voy a rifar Que es uno de mis directores Favoritos Y no mencioné Ninguna de sus películas Porque voy a hablar De él En otro video Gus Van Zandt John Cameron Mitchell Y bueno pues esto ha sido Todo por hoy Espero que te haya gustado Mucho este video Te voy a dejar En la caja de descripción Todas las películas Con un link A The Internet Movie Database Por si quieres checar Más información Compárteme en las redes sociales Cuando veas Alguna de estas recomendaciones Mándame un tweet Un videito por snap Una etiquetada en instagram Yo lo sheco Si eres nuevo por aquí Te invito a que te suscribas A mi canal Es completamente gratis Yo soy Donny Nicolás Ha sido un gran placer Y nos vemos La próxima semana Para recomendaciones De libros LGBT Los quiero mucho Bye Chau Chau